PlaySurf es lo peor que le ha pasado a este evento Nada funciona, todo está fuggido Lo peor que le ha pasado a este mundial, PlaySurf No soy joven, soy de los Estados Unidos y PlaySurf suena Mañana voy a las finales y ojalá que PlaySurf no vaya No vean PlaySurf Es Gabriel Escudero, estoy aquí, hungover La gente de PlaySurf me sacaron de fiesta de noche, no dormimos Dando culo aquí en la playa, nadie hace nada, todo el mundo se cae de la tabla No saben grabar tampoco, son una basura Nunca veas PlaySurf, no sirve para nada